Bienvenidos a esta nueva clase. Recuerden que anteriormente estuvieron con el propio Osvaldo. Ya a partir de hoy, soy su nueva profesora de estudios sociales. Mi nombre es Jessica Ramírez y estoy en el nivel de séptimo año. Así que, bienvenidos. Antes de iniciar, recuerden tener a la mano dónde tomar apuntes. Ustedes escogen si el cuaderno o las guías de trabajo autónomo, lo que sea de su preferencia. Pero antes de iniciar, les tengo una nota muy curiosa. Bueno, son dos cosas. Vamos con la primera. La nota curiosa es, ¿sabían ustedes que declararon el bolleo y la carreta como patrimonio intangible de la humanidad? Nada más y nada menos por parte de la UNESCO. De allí que yo les traje esta carreta para que ustedes la vean. Además, creo otro dato importante. ¿Sabían ustedes que hay carretas que no tienen cajón? Si ustedes ven esta, aquí me permito destaparla, tiene el cajón. Y aquí, pues, lo que ellos jalaban. En este caso, leña. Pero hay carretas que no tienen cajón, sino que van a tener unos parales curvos, como las carretas que se utilizan para transportar caña de azúcar. Eso nada más así como un dato curioso para que ustedes lo tengan allí. Y recordando que el bolleo y la carreta son patrimonio intangible de la humanidad. Y Costa Rica sobresale en ese campo. Antes de iniciar la clase, ¿qué les parece si nos vamos a ver la siguiente cápsula informativa? Así que pongan atención. Hola, me encontré este disfraz de abejitas. Es que me invitaron a una fiesta de disfraces. Y decidí vestirme así para hacerle homenaje a todas las abejitas que están muriendo por el cambio climático. Es que las abejas son muy importantes para la biodiversidad que tenemos. Y se están muriendo en muchas cantidades. De hecho, hay una teoría que dice que si las abejas desaparecen, los seres humanos desaparecemos en cuatro años. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y por qué un ser tan pequeñito es tan importante? Porque las abejas son vitales para la polinización. Porque ellas llegan, se acuestan en las plantas y su cuerpito peludo se impregna de polen. Que viaja con ellas y poliniza a otras plantas. Y así es como se produce el 80% de las frutas que consumimos. Pero también las nueces y las semillas, que también alimentan a otros animales. Gracias a las abejas es que se produce el algodón con el que se hacen las telas de la ropa que utilizamos. ¿Y qué pasa si se mueren las abejas? Tendríamos un caos en los distintos mercados porque solo podríamos consumir maíz, arroz y trigo que no son producidos por el fenómeno de la polinización. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? Dejando de usar los insecticidas que son los que envenenan a las abejitas y por eso es que se están muriendo. Uy, bueno, ya me tengo que conectar porque no quiero llegar tarde a la fiesta. Voy a poner esto por acá. Y ustedes recuerden cuidar a las abejas. ¿Sí? Nos vemos. Hola. ¿Todo bien? Bueno, gracias a Lu por esta información. Un dato muy importante que nos dice ella en esa cápsula informativa es la importancia de las abejas en la polinización. Y eso va muy relacionado con el tema que vamos a ver ahora porque nos toca ver algunos conceptos básicos como deforestación, reforestación y conservación. ¿Y por qué las abejas son importantes en ese tema de reforestación? Pues les comento, como decía la cápsula, que son las encargadas de la polinización y sin ellas algunas especies en el bosque, especies forestales, pues no se reproducen. No solamente la parte alimentaria, sino que la cobertura forestal y el bosque se verían afectados. Tanto así que hay especies de abejas que están relacionadas con algunas especies forestales. Entonces, son las encargadas de ese árbol, por decirlo así, de esa especie. Entonces, si esa especie de abeja desaparece, pues vamos a tener problemas a nivel de bosque y cobertura forestal. No solamente alimentaria, como nos decían en la cápsula informativa. Eso nos lleva entonces al tema de hoy. Así que, bienvenidos y me acompañan en esta nueva travesía en donde es muy importante porque ustedes van a poner en práctica algunos conceptos que vamos a ver hoy. Así que, bienvenidos y comenzamos con el tema de hoy. Ahí lo tienen. Problemáticas actuales asociadas a la deforestación, reforestación de bosques tropicales en América Central. Y nada más y nada menos que en nuestro país, Costa Rica. Pero, ¿qué es deforestación? ¿Qué entendemos por deforestación? Si ustedes ven allí la imagen, vean que es muy palpable. Una parte con cobertura boscosa y la otra totalmente al desnudo, por decirlo así. Es la destrucción o el agotamiento de esa superficie forestal. Es decir, lo que llamaríamos o conocemos como bosques naturales. La deforestación puede ser de varios tipos. Natural, como las sequías. Esas sequías muchas veces nos van a ocasionar incendios forestales. Y si esos incendios forestales no se logran contener a tiempo, pues llega a generar problemas para la flora y la fauna. Incluso, si se hace muy grande, pues poner en riesgo la vida humana. Además, vamos a tener antrópicos. Y esos antrópicos, recordemos que ese concepto es cuando el ser humano tiene injerencia. Un ejemplo de la deforestación cuando es antrópica puede ser la tala de árboles. Sin embargo, también muchas veces las sequías pueden ser de origen antrópico. O sea, originado por el ser humano. Como cuando se tiran algunos cigarrillos que no se han terminado de apagar. Hay vidrios en esa zona boscosa que con el calor, pues logran incendiar. Y se generan los famosos incendios forestales. Entonces, vean que puede ser natural o antrópico la sequía. Dependiendo de la fuente que lo origine. Ahora, esa deforestación implica un cambio en el uso del suelo. Como por ejemplo, cuando tenemos la ganadería y la agricultura. Pero la agricultura en pequeña cantidad no genera un cambio radical en el uso del suelo. Como si lo genera el cultivo de la piña, que es muy grande en nuestro país y en algunas zonas. Puede ser que en algunas zonas donde ustedes viven tengan grandes extensiones de este cultivo. Y eso sí genera un cambio en el uso del suelo sumamente importante. Además, debemos tomar en cuenta que la industria maderera, la industria papelera, generan grandes insumos industriales. Por ende, ganancias para los que lucran con estas actividades, como algunas empresas. Eso nos va a generar algunos problemas. El impacto en los suelos, porque se van a erosionar, van a perder sus nutrientes. Y la fijación de carbono, que es lo que tiene que ver con la parte importante que generan esos bosques para la fotosíntesis y la absorción del dióxido de carbono y la producción de oxígeno que tanto nosotros necesitamos. Pero, ¿cuáles alternativas tenemos ante estos problemas de deforestación? No solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Pero ubiquémonos en Costa Rica. Nada más para retomar. La reforestación viene a ser una opción. ¿Qué significa reforestar? Repoblar superficies que estaban cubiertas de bosques. Darles un manejo sostenible. Y esa reforestación nos ofrece algunas ventajas. Ya ustedes se estarán preguntando como cuáles. La absorción. ¿Qué implica la absorción? Esta ayuda a absorber el dióxido de carbono y libera oxígeno. Que es la parte donde se realiza el proceso químico de la fotosíntesis y por eso es tan importante mantener los bosques. Por otro lado, sirven de protección ya que protegen el suelo de la erosión. ¿Qué quiere decir? Que ese suelo no está descubierto, no está al desnudo. Entonces, por eso, esa capa boscosa, ese sotobosque, las hojas que caen de los árboles, aparte de esa cobertura forestal o boscosa, sirve de protección. También funciona como una barrera. ¿Contra qué? Una barrera contra el viento. Pues les comento que hay agentes erosivos naturales, como lo es el viento y el agua. No solamente el ser humano viene a dañar esos bosques. También tienen su injerencia la parte natural, pero si es de forma natural, no afecta tanto y el bosque sabe cómo regenerarse y hacerle frente a este tipo de situaciones. Vamos a tener la producción que permite controladamente la producción de madera. Y hay que hacer hincapié algo aquí en algo muy importante. ¿Podemos nosotros utilizar la madera del bosque? Sí, sí podemos utilizar la madera del bosque. El cortar un árbol, dos árboles, no implica que yo esté contribuyendo a la deforestación. Pero recordemos que necesitamos hacerlo de una forma sostenible, no a gran escala. Y manteniendo un equilibrio. Entonces, de allí la importancia de ver cuáles son las especies, cuáles especies estoy cortando y permitirme también mantener una reforestación para que con los años haya un equilibrio y no exista escasez de madera. Así que, continuamos. Si observan ahí el mapa, vamos a tener una proporción y distribución de la superficie forestal mundial por zona climática. Recordemos que las zonas climáticas son tres, polares, intertropicales y templadas. Lo que ustedes ven allí en la zona, la franja de color verde, esa sería la zona intertropical. Y Costa Rica se ubica dentro de esa zona. Y esa zona climática intertropical es donde encontramos la superficie forestal de bosques tropicales con un 45%. Y les hago un comentario muy importante. En el caso de Costa Rica, somos un puente biológico, flora y fauna. Y dentro de ese 45%, adivinen, nosotros contribuimos para esa biodiversidad. ¿Sabían ustedes que tenemos especies endémicas? ¿Qué quiere decir endémicas? Especies endémicas, únicas y exclusivas. O sea, son solamente, o se ubican y están únicas y exclusivamente en nuestro país. Especies endémicas. No existen en ninguna otra parte del mundo. Para darles algún ejemplo, como las ranitas rojas, las ranitas doradas, estas ranitas que son diminutas, son especies endémicas. Y las tenemos acá en nuestro país. De allí la importancia que tenemos nosotros a nivel mundial en esa biodiversidad y la obligación que tenemos para esa preservación y que siga ese reconocimiento internacional. Entonces, para que nada más lo tomen en cuenta, un dato curioso. Continuamos. Si ven el mapa de allí, 1940, 1950, 1961, 1977, 83 y 1987, habíamos colapsado nuestra parte boscosa y forestal. Eso obedece al papel de desarrollo económico que estábamos siguiendo. Por ejemplo, plantaciones de café, plantaciones de banano, introducción de ganadería, entre otras cosas. Eso vino a cambiar el uso del suelo, generando a gran escala una deforestación. Ya a partir de los años 90, Costa Rica comienza a tomar conciencia sobre la situación. Se comienzan a emitir leyes. Se habla de conservación, de protección de ese medio ambiente y hemos logrado revertir ese desastre que teníamos. Y vean que ya a partir de 1997 pasamos de un 21 en cuestión de 10 años, 21% de cobertura forestal, a casi el doble. Y si lo vemos hoy en el 2010 y hoy en el 2020, que es más, estamos rondando casi el 53%. ¿Por qué? Porque sigue muy estable. El último mapa que tenemos es del 2010 con un 52.38. Ya hoy en el 2020 estamos rondando el 53. Quiere decir que los esfuerzos que hemos hecho como ciudadanos responsables, Estado, organizaciones no gubernamentales, han valido la pena si observamos los mapas que ya se van viendo verdes. Si ustedes ven esa parte verde, es donde hemos regenerado ese bosque y esa cobertura forestal. Pero vamos a tener que tomar en cuenta que hay especies para reforestar. Tenemos especies exóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son propios del país, como la teca y la melina. ¿Por qué son tan importantes? Porque en cuestión de 5 años ya le podemos estar dando uso. Es una madera que sirve. Incluso si ustedes ven en algunos lugares, cabañas, son muy llamativas para este tipo de infraestructuras. Vamos a tener especies nativas. ¿Qué quiere decir nativas? Propias u originarias de nuestro país. Como el mayo, que se le conoce como chancho, y el pochote. Y especies nativas del país, pero de alto valor, o sea que cuestan mucho dinero, como el caoba. Por eso los muebles de este tipo de maderas, pues, salen muchísimo más caro. Y yo aquí les traje algunos ejemplos nada más para que ustedes lo vean. Bueno, aquí tenemos este que tenemos grande, es el caoba. Y voy a explicarles. Tiene el nombre científico. El primero es el género y el segundo es la especie. Entonces, nosotros lo conocemos como caoba, pero es suitenia macrófila. ¿Qué sería el género y la especie? O sea, el nombre científico. Esto en el caso del caoba. Por acá vamos a tener el pochote. Que si lo ven, el nombre científico es Bombacopsis quinata. Con una particularidad. Y si lo ven ustedes en casa, el pochote, esto es así, el arbolito pequeñito, ¿verdad? El pochote es un árbol que tiene espinas. No sé si las logran ver ustedes acá. Cuando este árbol se hace ya más grande con el pasar de los años, pues toda su corteza se cubre de esas famosas espinas. Apenas para que ustedes le den un abrazo al árbol, ¿verdad? Nada más ahí. Vamos a tener otra especie, que es esta, que sería el cedro colorado. Y el nombre científico es Cedrela salvadorensis. Y les comento que esta especie está en peligro de extinción, al igual que el caoba. La diferencia es que el caoba sí tiene diferentes organismos nacionales, institucionales, como las universidades, en donde han procurado generar reforestación de esta especie. Pero el cedro colorado no. Es un arbolito, una especie que está en peligro de extinción y hemos acabado con esa parte. Entonces, vean qué importante es conseguir nosotros este tipo de árbol. Por si ustedes tienen campos para reforestar, aparte de que le van a dar frescura a sus casas, estamos colaborando con esa cobertura boscosa. ¿Y qué importancia nos genera a nosotros esa cobertura boscosa? Pues simple, aparte de la frescura que les pueden dar, estamos contribuyendo a que no se erosione el suelo, no sirve de una barrera protectora, estamos cebrando especies de alto valor, y contribuimos con los mantos acuíferos. Entonces, vean que ahí tenemos varias ventajas que nos permite a nosotros saber qué puede ofrecernos esa reforestación. Entonces, continuamos de ahí para que nada más vieran esos árboles tan bonitos que les traían. Si lo vemos ahí, tenemos el caoba, que sería el primero, el pochote, que si lo ven, vean el tamaño y vean la corteza, totalmente lleno de espinas, ¿verdad? Vieron que este apenas traía, como está pequeñito, tres espinitas. Si vemos esa corteza, ya la vamos a ver cubierta de espinas. Y del otro lado vamos a ver la teca, que son de plantaciones que de 5 años ya se pueden ir industrializando y se les puede generar alguna ganancia. Los otros, para que crezcan de ese tamaño, pues no se necesitan 5 años, van a pasar de 15 a 20 años para nosotros poderle dar un uso. Ahora, ¿qué problemas encontramos en torno a esa reforestación? Aunque ustedes no lo crean, pues nos genera algunos problemas. La tasa de reforestación ha disminuido. De 5,000 hectáreas que antes se reforestaban, ahora tenemos 1,000 hectáreas. Eso según los datos de la Universidad Nacional. Y eso nos va a generar con los años un desabastecimiento de madera. Más problemas aparte de eso. ¿Por qué se convierte en un problema? Porque la actividad de esa reforestación no es competitiva, no es rentable. Si la comparamos con otros usos alternativos. ¿Por qué no va a ser competitiva ni rentable? Porque no nos generan recursos en pequeño o mediano plazo. Entonces, otro ejemplo de alternativa es el manejo forestal sostenible. Se hace para poder utilizar el recurso forestal de una manera sostenible. Se cosecha lo que crece del bosque únicamente. Lo cual hace posible que no se dé un cambio en el uso del suelo. Quiere decir que el bosque sigue siendo bosque. Pero vamos a tener que en los bosques tropicales tenemos problemas muy básicos. La deforestación por la alta demanda y lo que implican esas especies de gran valor. La reforestación porque nos genera algunos problemas. Les dije anteriormente que hemos bajado esas hectáreas. Y la ganadería que viene a ser el problema más grande que tenemos en los bosques tropicales. ¿Por qué? Porque el ganado ocupa mucho espacio y cambia totalmente el uso del suelo. El problema principal en ese manejo forestal vienen a ser las actividades que se realizan alrededor del bosque. ¿Por qué? Porque no son rentables. En promedio en Costa Rica se van a cosechar de tres árboles cada 15, 20 años. Eso quiere decir que para un dueño de alguna propiedad, finca de varias hectáreas, pues económicamente existen actividades muchísimo más lucrativas que vender o cosechar tres árboles cada 15 o 20 años. Porque de qué van a vivir el resto del tiempo. Vamos a tener mecanismos para esa conservación. Son pagos por servicios ambientales, parques nacionales, reservas biológicas, forestales, refugios de vida silvestre, zonas protegidas. Eso es un tema que vamos a desarrollar en las próximas lecciones. ¿Funcionan esos mecanismos? Les comento que sí, si vemos ahí la franja amarilla, tenemos 169 áreas protegidas que abarcan superficie continental y superficie marina. Eso ha permitido con los años tener o revertir esa cantidad de bosque que se había perdido gracias a los manejos forestales y los manejos de los bosques con los diferentes mecanismos o categorías de manejo y conservación que tenemos a nivel país. Además, por parte de Fonafifo vamos a tener el pago por servicios ambientales. Les comento que tienen diferentes modalidades y los contratos van a variar de 5 a 10 años. Y puede ser que yo en mi finca, en esa hectárea que quiera poner en pago por servicios forestales, vaya a resguardar el bosque, las especies forestales que ahí tenga o el recurso hídrico. Les doy ejemplos porque vamos a tener diversas categorías de manejo y así van a ser los contratos que se van a realizar con estas empresas, con empresas estatales o pueden ser empresas no estatales, pero que están en el área de la conservación. Ahí vamos a ver cómo hemos tenido esa restauración de bosques naturales y se da todo por parte de las universidades estatales toda una clasificación de bosques secundarios, intermedios, forestales y plantaciones. Porque esto es tan importante para poder conservar las zonas y explotarlas según el tipo de bosque que se genere. Vemos en este otro cómo lo que tenemos de verde, 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 oscuro, son aquellas zonas altas donde tenemos una mayor cobertura forestal y bosque primario. ¿Por qué? Porque recuerden que en las alturas es donde se dan las nacientes de agua. De allí la importancia de los planes reguladores que se dan. Vean aquí una pequeña noticia. En donde se destaca Costa Rica por tener el 5% de las especies de todo el planeta. O sea, en esa zona tropical es algo muy importante. Pero no es lo mismo que yo les diga a que lo vean ustedes por sus propios ojos. Vean el siguiente video donde se destaca a nuestro país, a Costa Rica, por esa riqueza natural, por esa biodiversidad. Así que pongan atención, es un video de la CNN. Vean en este pequeño video la riqueza que se ve de nuestro país. Y la importancia y el renombre que tenemos a nivel mundial. Incluso se menciona al actor Leonardo DiCaprio. Y en algún momento ustedes con el profe Osvaldo estuvieron viendo o analizando y se les dejó de tarea ver una película sobre la labor que hace este actor en torno al cambio climático. Y la reforestación es parte para generar un hincapié en ese cambio climático. Entonces es sumamente importante. Si vamos viendo continuación, en nuestro país vamos a tener diversas organizaciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, evidentemente el Ministerio de Ambiente y Energía, la Oficina Nacional Forestal y REDMAS. Además, aparte les comento que el Ministerio de Educación Pública promueve diversos programas educativos en torno a la conservación, la producción y el desarrollo sostenible. Eso con el fin de contribuir a enfoques integrales en consideraciones sociales, financieras y ambientales para ir acorde con el Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Como hay organismos estatales y nosotros como educadores y ustedes en casa pueden hacer la diferencia. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este hermoso viaje hoy de bosques y reforestación. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Jessica Ramírez Morales, profesora de Estudios Sociales. Mi nombre es Jessica Ramírez.